de hace un tiempo y que nos estamos reencontrando aquí en Resentidos, la primera vez aquí en Resentidos. Me da muchísimo gusto saludarte, querido Tonatiuh. Gracias por tomarme la comunicación para hablar de este importantísimo tema. Ustedes, Jonathan, un placer para mí hablar de este tema importante para los mexicanos y que parece que va a haber de que hablar en esta última parte del sexenio. Eso me llama mucho la atención, Tonatiuh, que en esta última parte del sexenio el presidente López Obrador esté tomando cartas en el asunto en un tema, particularmente en el tema de las pensiones, que ha sido, me parece, uno de los temas más injustos a lo largo de los años y como fruto de una política neoliberal de saqueo de las clases trabajadoras o a las clases trabajadoras y que haya tenido el presidente, además, en una fecha histórica, en una fecha histórica, en un momento histórico, el que lo haya anunciado. Primero quisiera que nos platicaras un poco el contexto de qué fue esta reforma, porque además el presidente habla de la reforma del 97 con Cedillo, pero tú en tu hilo que publicas en la red social X nos remontas a algo mucho más atrás, en el 93 con Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo comienza todo este entramado de vinitamiento a las clases trabajadoras con respecto a la pensión? ¿Cuál es este contexto con Carlos Salinas de Gortari y después con Ernesto Cedillo? Claro, incluso podríamos remontarnos un poco antes, 10 años antes, en los ochentas. En los ochentas en Chile e irnos a otro país, porque en Chile se da el gran experimento neoliberal de América Latina. Ahí de la mano de Augusto Pinochet, un dictador, una dictadura militar, con una serie de economistas, los llamados Chicago Boys, se comenzaron a implementar una serie de políticas de corte privatizador muy fuertes. Allá la salud, la educación, las pensiones fueron privatizadas. Y eso fue un ejemplo, un mal ejemplo, seguido por los gobiernos de América Latina, de México, Carlos Salinas de Gortari, cuando llega al poder, inicia, como tú sabes, una serie de privatizaciones muy importantes. Prácticamente le vendió el país a los empresarios. Y una de las situaciones que él comete, que él, un atentado desde mi punto de vista contra los trabajadores, es precisamente el iniciar el camino, él hará el camino para que se privaticen las pensiones, porque al final él envía tres modificaciones, tres iniciativas. Modifica la ley del Infonavit, modifica la ley del impuesto sobre la renta, y modifica también la ley del Instituto Mexicano de Seguro Social. Estas tres modificaciones permiten la creación del sistema del ahorro para el retiro. Es entonces, Carlos Salinas, quien crea este primer pilar de individualización del riesgo, de individualización de las cuentas, el famoso SAR 92, que también tiene mucha historia, déjame decirte por qué. El SAR 92 al principio era administrado por los bancos, los bancos que él había vendido, y muchos analistas, investigadores dicen que fue una forma de brindarles un flujo constante de recursos a los bancos recién privatizados para que administraran, jinetearan el dinero de los trabajadores, que se convirtió después en un caos. De hecho, recuperar el dinero del SAR 92, de esas cuentas que administraban los bancos. Ya después, con Cedillo, él privatiza todo el sistema de las personas que cotizan en el IMSS, y pues se crea, él manda la iniciativa del 95, en el 96 se publica para entrar en vigor el 1 de julio de 1997. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que...